Como parte del concurso de árboles navideños, el pasado fin de semana se hizo entrega de los premios a los ganadores de este evento, de manos de la alcaldesa de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, propiciando que la ciudadanía sumara su creatividad y esfuerzo para que el bello jardín del corazón del Valle del Mezquital luciera lleno de color y luz con estos bonitos arbolitos. Beltrán Contreras reconoció y felicitó a todas y todos los que participaron en el concurso por seguir fomentando nuestras raíces y una cultura de reciclaje, dijo a estar segura que con estas acciones Ixmiquilpan vuelve a brillar y se fomenta la unión familiar. Cabe destacar que dentro de los aspectos a calificar para determinar al ganador fue principalmente el aspecto cultural ñañú, la utilización de material reciclado, creatividad, originalidad y reacciones recibidas mediante la votación en Facebook. Durante la presentación de los árboles se tomó en cuenta la descripción que hicieron los participantes de su árbol como elemento calificador. La alcaldesa Araceli Beltrán aseguró que este tipo de actividades se seguirán llevando a cabo para incluir a todos los sectores de la población en la transformación de Ixmiquilpan y el realce de sus costumbres y tradiciones. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.